... ...el malagueño Juan Antonio Fernández Rivero... ...atesora una impresionante colección de 42.000 imágenes... ...entre las que brillan algunas joyas... ...de la historia de Andalucía. "...igual que vienen los viajeros románticos... ...a dejar multitud de láminas, de grabados... ...pues vienen los fotógrafos a dejar constancia... ...de esos monumentos españoles... ...entre los cuales los principales y los más importantes... ...y los que más fotografías se llevan... ...son los andaluces". Los cinéfilos la recuerdan como una actriz de culto... ...que protagonizó las películas eróticas y de terror... ...más osadas de la España de los 60... ...un documental recupera... ...la figura olvidada de Soledad Miranda. María Gese es una referencia de la nueva generación... ...de ilustradores andaluces... ...autora de libros o decorados teatrales... ...María también impulsa... ...el nuevo y moderno Masai Magazine. "...las redes sociales son fundamentales... ...y cualquier ilustración... ...es como yo vendo, como se mueven... ...como consigo seguidores". La granadina Celia Moore es una de las grandes damas... ...del jazz vocal español, artista ecléctica... ...que abraza la música popular y el jazz americano... ...junto a los mejores combos de la escena española. Estas son las fotografías más antiguas... ...que se conocen de una corrida de toros... ...sabemos que se tomaron sobre 1850... ...por el fotógrafo francés Masson... ...pero no conocemos el lugar... ...posiblemente se trata de algún pueblo de Cádiz o Sevilla... ...y de alguna plaza de toros que ya no existe. El álbum que contiene estas fotos... ...perteneció a Antonio de Orleans... ...duque de Montpersier... ...y ahora forma parte de la colección... ...de Juan Antonio Fernández Rivero... ...un malagueño que desde hace 25 años... ...junto a su mujer Teresa... ...reúne fotografías del siglo XIX... ...este es sólo uno de los tesoros... ...de una colección de primerísimo nivel... ...que recoge los inicios... ...y las primeras evoluciones de la fotografía en España... ...especialmente en Andalucía. Igual que vinieron los viajeros románticos... ...a dejar multitud de láminas, de grabados... ...pues vienen los fotógrafos a dejar constancia... ...de esos monumentos españoles... ...entre los cuales los principales y los más importantes... ...y los que más fotografías se llevan... ...son los andaluces... ...concretamente Sevilla y Granada... ...son las grandes protagonistas... ...de la fotografía española del XIX... ...sin lugar a dudas. Juan Antonio Fernández asegura... ...que sólo con fotos de la Alhambra... ...se podría seguir de manera precisa... ...la evolución de la fotografía... ...que tiene en el daguerrotipo... ...a partir de 1840... ...uno de los primeros capítulos de una técnica... ...que desde el inicio fue arte. En nuestra colección tenemos... ...uno de los conjuntos de daguerrotipo... ...más importante que hay en España ¿no?... ...mira este por ejemplo... ...este es un daguerrotipo francés... ...con un marco especial... ...un marco en relieve... ...en gutapercha... ...el daguerrotipo hay que verlo... ...moviéndolo porque en realidad es un negativo... ...pues según el movimiento se ve en positivo o negativo... ...pero la finura, el detalle es tremendo ¿no?... ...la fotografía iluminada son otro apartado curioso... ...dentro del mundo de la fotografía... ...porque la fotografía es la heredera del pintor miniaturista... ...y lo primero que hace es intentar imitarla ¿no?... ...entonces estos son copias fotográficas hechas en albúmina... ...pero iluminadas, coloreadas a mano... ...por aquellos pintores miniaturistas... ...que en algunos casos se reconvirtieron en un fotógrafo... ...y en otros casos se reconvirtieron en ayudantes del fotógrafo... ...era el que le coloreaba la fotografía al fotógrafo ¿no?... ...la fotografía estereocópica significó una revolución importantísima... ...dentro del mundo de la fotografía... ...porque fue como uno de los primeros medios de comunicación de masa ¿no?... ...la gente por primera vez pudo ver a un precio muy barato... ...porque son fotografías pequeñas, de tamaño pequeño... ...pudo ver a un precio muy barato imágenes de otros países... ...de otros lugares y además en 3D... ...eso se tomaba con, igual que se hace hoy... ...con una cámara con dos objetivos... ...lo mismo, exactamente igual que se hacen hoy... ...y las películas en 3D ¿no?... ...y luego visionadas con un aparato adecuado... ...como puede ser este por ejemplo... ...se mira así. Teresa García Ballestero se ocupa de la página web y del blog... ...que actualiza de manera periódica... ...con novedades y descubrimientos en torno a la colección fotográfica. No es simplemente el hecho de coleccionar en sí mismo... ...que es el principio de todo... ...sino a partir de ahí hacer una investigación... ...y que esa investigación se refleje también en publicaciones... ...que puedan estar a disposición de todo el mundo que las quiera estudiar. La técnica con que se realizaban las copias... ...habitualmente por contacto del negativo original... ...que era del mismo tamaño que la foto... ...hace que la calidad de muchas de estas fotografías... ...sea excepcional. La fotografía del siglo XIX... ...soporta mejor el paso del tiempo que la del XX... ...y mucho mejor que la del XXI... ...porque la del XXI lo que tantas veces se está diciendo... ...de dónde va a ir todo este material digital... ...yo tengo serias dudas sobre la permanencia de eso. ¿Por qué lloras, no gozo? ¡Cosa extraordinaria en verdad! ¿Por qué ríe de llorar en mi mano a la fortuna? ¡Ja, ja, ja! Supongo... ...que te fáis todas las noches... Bueno, no tengo mucha porrota... ...aquí... ...tú no es lo competente... ...que te lo pagás, te lo hago. ¡No, no, 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 no! Alguien coloca una rosa en un nicho sin nombre. Amy Brown es norteamericana... ...y ha dedicado su vida a conocer a una actriz a la que admira... ...y cuya tumba ve hoy por primera vez. No puedo imaginar el dolor que su familia ha pasado... ...y la tragedia de una hermosa vida tan hermosa... ...de corta. En su corta carrera, truncada a los 27 años por un accidente de tráfico... ...rodó 37 películas y se convirtió en musa del director Jesús Franco. ¿Pero quién es esa actriz, esa mujer que no tiene ni siquiera el derecho... ...a tener un rótulo en su tumba? El Festival de Sitges le dedicó el pasado día 9 un documental, un homenaje. El título es bien sugerente. Soledad Miranda, una flor en el desierto. Soledad es un misterio con tres apellidos. Soledad Rendón, su nombre de pila, nació en 1943 en el sevillano barrio del Tardón. Comenzó bailando flamenco en los tablaos y en las galas juveniles del Teatro San Fernando. Pero pronto se marchó a Madrid y descubrió su verdadera vocación, el cine. En aquella época, pues más que nada comedias musicales, cosas un poco ñoñas, aunque algunas con cierto estilo. Y sí que estuvo compartiendo reparto con los actores más importantes en ese momento de la cinematografía española. Arturo Fernández, Paco Raval, José Sacristán, José López Vázquez, Alberto Closas. O sea, tiene un abanico tan grande que pasa de La Familia y Uno Más a Currito de la Cruz, pasando por Aparamento Parador. Soledad Rendón pasa a ser Soledad Miranda. Durante algunos años aprende y disfruta. Muy bien graba discos. La prensa rosa, que relaciona con el cordobés o con Rafael, son los años 60 y Soledad, aún nos sorprende con otro apellido. Lo descubre cuando conoce al director Jesús Franco. Y ahí se produce un tándem increíble que lleva a una chica del Tardón, prácticamente analfabeta, a rodar en cuatro idiomas, a hacer producciones internacionales con Alemania, con Estados Unidos. Pasa a ser una actriz de culto en un género desconocido en España, donde roza desde el tema del destape al tema del terror. Terror y erotismo. Jess Franco la transforma en Susan Corda, un paso arriesgado, valiente en aquellos años. Rueda en Alemania, sus películas no se ven en España hasta mucho más tarde. Con parte cartel, junto a Christopher Lee, a Jack Taylor. Se casa con el piloto de carreras portugués, José Manuel Simoes. Él conducía el coche, cuando en la carretera entre Lisboa y Cascaes sobrevino la desgracia. El día de su muerte iban a firmar un contrato muy importante con un productor alemán, Arthur Baunner, y con otro estudio de Hollywood por diez películas. Es decir, era ya un poco el contrato definitivo que la catapultaba a cruzar el charco y a probar en Estados Unidos. Su rastro, su memoria, parece evaporarse con su muerte. Este documental pretende rescatarlo del olvido. Se lo merece, se lo merece porque no se sabe hasta dónde hubiese podido llegar esta mujer. 37 películas, 27 años y una flor en el desierto. Soledad, yo te recordaré, recordaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los últimos años de crisis del sector de la ilustración en nuestro país, ¿es una moda pasajera? Parece que no. Es entrar por la puerta y descubrir que la vida se entiende a color, esos que alegran momentos y si es acompañado de un sutil aroma café mañanero, mucho mejor. Tuve la suerte de que la buena estrella, que es de aquí de Sevilla, contactó conmigo para hacer los escenarios de una obra de teatro de Antonio Álamo. Y eran las imágenes mías y me han proyectado en el fondo de decorado. Y cuando fue el estreno y yo vi mi dibujo, ahí proyectado fue como, digo, yo no sé qué estoy haciendo, si es que esto es lo mío. Y tenía claro que no era un hobby, que yo me había metido a estudiar eso porque quería vivir de la ilustración. Seguimos la charla mientras que la vemos trabajar. Disfrutamos de estos minutos. Sentimos como a golpe de trazo la tinta juega con el papel, como si se tratase de una partitura que desmenuza acordes. Yo era súper colorista. Luego empecé a hacer cosas para adultos y eliminé un montón el color. Y me quedaba con el blanco-negro y uno o dos colores. A nosotros lo que nos gusta es dibujar, pero la realidad es que como no te adaptes un poco también a lo que se lleva, o sea, sin perder tu identidad, pero sí que te tienes que adaptar un poco a las modas. Y estar pendiente de lo que hace la gente y de moverte, pues al final no tienes visibilidad. Y si no tienes visibilidad, no vendes tu producto. Yo lo quiero vender todo ya y quitarmelo, porque no quiero acumular, no le tengo apego a nada, porque sé que dentro de X tiempo ese trabajo ya no me va a gustar. Porque en realidad estamos en continua evolución. Somos muy cansinos. Siempre estamos pensando qué es lo que vamos a hacer. Dejamos muy a nuestro pesar este pequeño búnker creativo para acompañar a María a su segundo santuario. Este espacio se acomoda a ella, a su obra. Mira, este fue el primer libro que saqué. Si veis un montón de diferencia con los otros trabajos, porque es mucho más colorista, o sea, tiene ya como cuatro años, pero yo tengo muchísimo cariño, porque en este caso, además de yo ilustrarlo, el texto era mío, y porque luego me dio la posibilidad de ilustrar otros proyectos que me salieron gracias a estos dibujos. Los adultos ahora mismo es un público que va directamente buscando la ilustración, que se ha puesto muy de moda, y hay muchos estilos, entonces van divergiendo en distintos estilos, pero los niños sí que son bastante, bastante exigentes. La ilustración visible cada vez más necesaria. Las marcas ya no conciben sus lanzamientos sin este toque a pincel. El tema de la moda llegué de una forma muy casual. Fue con Clean, y fue que ellos hacían en el aniversario un concurso, en el que tenías que hacer una foto con una tarta suya. Entonces, yo quería ganar el concurso, y me pareció que la forma más fácil o más distinta de destacar era a través de un dibujo. A ellos les gustó, y finalmente pues gané. Y a partir de ahí, comencé a hacer, por cada temporada que ellos sacaban, un dibujo de un recortable con las prendas que ellos habían sacado para esa temporada. Hasta que finalmente me ha surgido con ellos hacer una exposición en diciembre, en lo que yo llamo los Tic and Kicks. Las redes sociales son fundamentales, porque de hecho fue gracias a las redes sociales como yo llegué a contactar con ellos, con Clean. Y no solo a nivel de moda, sino cualquier ilustración, es como yo vendo, como se mueven, como consigo seguidores. Elevado a los altares por las redes sociales, libros, revistas y firmas de moda se renuevan con estos artistas que empiezan a pesar en la ilustración actual. Hay vida cinematográfica más allá de la Guerra de las Galacias. Aquí van cuatro propuestas para quienes disfrutan buscando alternativas en la cartelera. Un otoño sin Berlín es una agradable sorpresa. La primera película de Lara y Zaguirre es una historia de amor y superación muy bien filmada y un relato de reencuentros y aprendizajes. A mí también como directora me ha servido para aprender yo con la película. Al principio no sabía ni por qué la hacía y yo creo que la hacía para aprender cosas. Y ahora la veo y entiendo muy bien lo que quería contar. Es muy difícil decir o dejar ir a alguien que quieres mucho, cerrar puertas para seguir adelante, que es muy difícil aceptar a las personas que quieres tal y como son, sin necesidad de cambiarlas. Bien como actriz principal o revelación, Irene Escolar, la protagonista de Un otoño sin Berlín, se ha colado como candidata en los premios Feroz de la Crítica, José María Forqué y Goya. Irene es un regalo, pero mira que tiene talento y que en teatro lo ha demostrado muchísimas veces, pero ella me está eternamente agradecida porque nadie le había dado una oportunidad así en cine. Y es una actriz como la copa de un pino, es una barbaridad lo que hace en la película. Venga, no seas tímido, ahí están tus nuevos amigos. Para los más pequeños, niños de 4 y 5 años, Yoko y sus amigos. Hecha en tres dimensiones, sus personajes tienen forma geométrica que parecen divertidos y simpáticos cubos. Salió del reciente Festival de Cine Europeo de Sevilla con el Giraldillo Junior. La película trata sobre el juego y sobre la imaginación y que con la imaginación se puede jugar a cualquier cosa y que los juegos al aire libre, los juegos en los parques, algo que se está dejando un poquito, pues que son los más divertidos, los que te puede permitir hacer cualquier cosa. Y la película pasa en un parque muy especial, donde vive Yoko, que convierte todos los juegos en realidad, entonces los lleva al extremo. El Cuento de los Cuentos es el octavo largometraje de Mateo Garrone, un cineasta nacido en Roma que esta vez ha rodado en inglés con un reparto internacional encabezado por Salma Hayet y el francés Vincent Kassel. Un capricho visual con escasso diálogo. Este film nace del deseo de hacer una película que entretenga al espectador, porque los cuentos de Basile tenían como objetivo precisamente esto, entretener, pero no con la visión de estar enfocado hacia un público infantil. Las fábulas no son literatura para niños. En el 1600 no existía la literatura infantil, sino estaba para entretener a todos los públicos. En el Cuento de los Cuentos, Mateo Garrone reivindica a un escritor italiano casi olvidado, Jean-Baptiste Basile, el primer recopilador de fábulas que luego hicieron suyas los hermanos Grimm y el danés Hans Christian Andersen. Injustamente poco conocido. Basile es injustamente poco conocido. En realidad es el primero en recoger los cuentos de Cenicienta, El gato con botas, La bella durmiente, etcétera, etcétera. Los hermanos Grimm realmente lo tradujeron y esto lo reconocen en el prefacio de sus obras. Así que espero haber contribuido de alguna forma con mi película a que los espectadores vayan y lean el libro de Basile. Son tres películas y ahora un documental, Una vez vi 10.000 elefantes, que rememora una curiosa aventura, la del realizador madrileño Manuel Hernández San Juan, que recorrió la antigua colonia española de Guinea en 1945, tras la pista de un misterioso lago poblado de Paquidermos. Quería encontrar lo que únicamente había en un sitio, y solo se veía en aquel lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! La gran dama del jazz vocal español es Granadina y se llama Celia Moore. Bueno, pues la hija de un guitarrista flamenco empieza en el jazz porque escucha esta música de los grandes iconos como Michael Jackson, Stevie Wonder y me quedo completamente enamorada de aquello. Al jazz andaluz le sobra talento y le falta industria. El tener que diversificarte en diferentes proyectos, de alguna manera tiene que ver mucho con la situación que tenemos actualmente. Es decir, es muy difícil a veces para un artista poder centrar todo su tiempo, toda su energía en un proyecto, porque luego la industria no está ahí para amparar lo que está haciendo de alguna manera. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me dolió demasiado. Y hay una frase de Chis Corea que dice que la fusión se tiene que dar dentro. Si tú no eres conocedor de las músicas que pretenden fusionar, pues es muy probable que no salga la cosa bien. Hay pocos hombres cantando ya en España, hay muy poca gente, pero sí que es verdad que los chicos que están haciéndolo empiezan a ver gente que lo está planteando de una manera muy seria. El querer dedicarte a esta música es saltar sin red. De sur a sur, del Sacromonte a Nueva Orleans, de la gitanería a la negritud. Caravan, sí, el forongo gitano, también. Lo pongo en la misma balanza, tanto un tema de Gershing como ojos verdes. Creo que además son contemporáneos, son de la misma época. Y claro que sí. Lo que pasa es que a veces los ojos con que mira una cosa y otra depende de quién lo mira, es distinto. Pero yo creo que la música es universal y que desde aquí tenemos que verla como que darle el valor que se merece. Eso es nuestro solo de reales. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. ¡Qué guay! Gracias. En medio del desierto nunciando inútilmente el ruido que me sigue siempre He vuelto a sentir miedo, cuanto más quiero algo, más frágil me parece, más frágil En medio del desierto, silenciando inútilmente el ruido que me sigue siempre He vuelto a sentir miedo, cuanto más quiero algo, más frágil me parece, más frágil En medio del desierto, silenciando inútilmente el ruido que me sigue siempre